Bueno, buenos días, sean todos muy bienvenidos a esta jornada propuesta por la Banca de la Mujer, especialmente por la Presidenta, que viene desarrollando un trabajo muy importante en pos de visibilizar las grandes desigualdades que existen hoy entre hombres y mujeres. Hace muy poco, el día 28 de mayo, hemos recordado y visibilizado un día muy importante, que es el Día Internacional de la Higiene Menstrual, y también el día 28 es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. 28 es un número bastante importante en la vida de las mujeres porque es el ciclo que tiene naturalmente cada una de las mujeres y es el tema que hoy nos ocupa, el tema de la menstruación. Por eso, poder reflexionar y poder contar lo que hacemos en cada uno de los lugares a los que pertenecemos, me pareció una gran oportunidad para visibilizar esto que también es una desigualdad para las mujeres, lo que por naturaleza traemos con nosotras desde muy pequeñas. Y que tal como lo han señalado en el panel anterior, ha producido grandes desigualdades. El tema de la deserción escolar, el tema de definir en una familia si comen o compran lo que necesita la niña o la adolescente para poder ir segura a la escuela, también es un tema en el día a día. Cuando se empezó a trabajar este tema en el Senado de la Nación, también mi equipo que ha trabajado arduamente para ver cómo podíamos llegar al no contar con una legislación correspondiente, cómo podíamos llegar a esos lugares tan vulnerables, a las escuelas más alejadas de los centros urbanos, me empezó a trabajar mi equipo y a partir de allí tuve la oportunidad de conocer a Deciré, que nos está acompañando, y hoy también el representante de la empresa, Caimán, con quien hice la primera aproximación planteándole la problemática que teníamos en la provincia. esta necesidad de contar con algunos recursos necesarios para llegar y sobre todo para visibilizar la problemática. Y a partir de allí conseguí en su responsabilidad social como empresa la donación de copas menstruales con las cuales pude llegar, no solamente con esto que es solamente un objeto de utilización, sino la visibilización en cada una de las escuelas y el reconocimiento de los docentes y directivos planteando que era una grave problemática la que tenían en cada uno de los establecimientos y la imposibilidad de ellos para poder solucionar esa problemática. Entonces, vaya mi agradecimiento para esta primera gestión que hizo mi equipo y el acompañamiento de la empresa, pero hace falta política de Estado en este sentido. Y quizás hoy, con todas las cosas que pasan en nuestro país, dirán algunos, mira ahí la tenés a las senadoras hablando de menstruación. Quiero decirles que es un gran tema y es un tema que en muchos casos ha producido estigma en nuestras mujeres que no han podido hacer sus actividades correctamente, que no han podido asistir a los lugares justamente por no tener los recursos. Y ese es el objetivo de esta convocatoria, que todos podamos reflexionar y podamos darle forma a ese proyecto para que podamos avanzar y trabajar en forma conjunta. Por eso vuelvo a insistir en agradecer a todas las organizaciones e instituciones y parte de lo que es el Ejecutivo Nacional que está interesado en esta problemática. Está comprobado que cada vez que nosotros podemos hablar de políticas de Estado, la ciudadanía ha respondido en forma inmediata. Y esto es una gran necesidad. Acá hay gente especialista que ha tomado particularmente el tema y creo que puede dar datos y puede sellar aún más esta idea y lo que podemos nosotros proponer como representantes de una provincia. También he traído algunas imágenes de la actividad que hemos realizado en cada una de las escuelas donde hemos podido llegar. Increíblemente me ha pasado que algunos docentes, varones, porque cuando llegamos y hacemos la convocatoria es para las mujeres, pero de una u otra manera empezaban a ingresar los varones y también como hasta los rectores reconocían que desconocían este método a pesar de que la problemática es bastante grave, es bastante grande en cada uno de los colegios. Y hasta uno hablaban de, ah, también es un anticonceptivo. Fíjense ustedes el desconocimiento, ¿no? Pero esta posibilidad, nosotros convocamos a chicas de cuarto y quinto año y tuvimos muy buena recepción y también a partir de que se enteraron en otras escuelas que nosotros estábamos trabajando con este tema y estábamos llegando, tenemos múltiples pedidos. A los que no hemos podido responder justamente porque no contamos con los recursos necesarios. Pero sí creo que entre todos tenemos que trabajar para que esto se haga realidad. No voy a tomarme más tiempo, solamente quería terminar esta exposición con una canción, un trozo de la canción que quiero compartirles. Por supuesto no voy a cantar, simplemente voy a leer algo que me interpela cada vez que escucho esta canción, es de Cani García y creo que para lo que estamos haciendo hoy, suma. Dice así, llamamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Llamamos con la cara contra el viento, con la valentía por delante, con un pueblo entre los dedos. Llamamos con un nudo en la garganta y con un nudo acá en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Gracias.